Hola de nuevo chicas y chicos. Empezamos en esta sesión un tema nuevo, en este caso el del funcionamiento del mercado. En este tema vamos a hablar del mercado, vamos a hablar de cómo funciona la demanda, cómo funciona la oferta y finalmente hablaremos también de la elasticidad precio de la demanda. Bueno, pues vamos a ver, o en esta sesión vamos a hablar de la demanda. Primero, ¿qué es el mercado y qué es el dinero? Como os dice aquí, el mercado no tiene por qué ser un lugar físico, ¿vale? Cuando hablamos en economía del mercado no necesariamente tiene que ser un lugar físico, puede ser un lugar imaginario, ¿vale? Es aquel lugar en el cual se produce un intercambio de un producto, ¿vale? Que es el objeto de intercambio porque alguien está dispuesto a vender ese producto y alguien tiene deseos o necesidad de comprar ese producto para poder satisfacer sus necesidades, ¿verdad? ¿Vale? ¿Quién vende el producto? Pues normalmente una empresa, ¿vale? Aquí os dice que cada mercado recibe el nombre del producto que se intercambia, el mercado de la vivienda, el mercado automovilístico, el mercado de trabajo, ¿vale? Cuando hablamos de la oferta y la demanda de la mano de obra, estamos hablando del mercado de trabajo, ¿vale? Por tanto, veis que el mercado de trabajo no es un lugar físico en sí mismo, ¿vale? Sino que es algo que puede ser perfectamente imaginario al cual denominamos mercado. Por tanto, ¿qué es el mercado entonces? Es todo el conjunto de actividades de compra-venta de un determinado producto que se realizan entre las personas oferentes o personas vendedoras y las personas demandantes que son las personas compradoras. Por lo tanto, ¿cuándo existe una demanda? Existe demanda cuando hay alguien que desea comprar un bien o un servicio y existe oferta cuando hay alguien o una empresa que desea vender ese producto o servicio. Por lo tanto, ¿veis que son la cara y la cruz de una misma moneda? Alguien no se puede vender si alguien no está dispuesto a comprar, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es entonces la demanda? Pues como os podéis imaginar, según lo que acabamos de comentar, la demanda es la cantidad de un bien que unas personas demandantes están dispuestas a adquirir a un precio determinado, ¿vale? Teniendo en cuenta que también van a afectar los precios de bienes relacionados, como serán bienes sustitutivos o bienes complementarios, que también va a afectar la renta disponible, porque como bien os podéis imaginar, cuanto mayor renta tiene una persona consumidora, lo normal es que mayor cantidad de bienes quiera comprar y también nos afecta los gustos o las preferencias de esa persona consumidora. Por lo tanto, ¿cuáles son esos factores que condicionan a la demanda? Pues mirad, como veis en este gráfico que os he puesto aquí, lo primero que condiciona la demanda es el precio del bien en cuestión, ¿vale? Si sube el precio de los coches, la demanda de los coches va a bajar, si sube el precio de la vivienda se van a comprar menos cantidad de viviendas, si sube el precio del cordero se va a comprar menos cantidad de cordero, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que afecta es el precio de ese bien en cuestión, pero hemos dicho que también hay otra serie de factores que afectan a esa demanda y que no son directamente el precio del bien. Por un lado, tenemos el precio de los bienes relacionados y aquí tenemos que diferenciar entre bienes que son complementarios y bienes sustitutivos. Bienes complementarios, por ejemplo, imaginaros un automóvil, un bien relacionado directamente con el coche es la gasolina, ¿de acuerdo? Si sube el precio de la gasolina se utilizará menos cantidad de coche, ¿de acuerdo? Si sube la gasolina utilizaremos menos el coche, ¿de acuerdo? También tenemos bienes sustitutivos, ¿vale? Por ejemplo, si estamos hablando del coche podemos pensar en el autobús, ¿vale? Si sube el precio del transporte público utilizaremos más cantidad de transporte privado, ¿vale? Los bienes sustitutivos, si sube el precio del bien sustitutivo aumenta la cantidad demandada del bien en cuestión. Y repito, en los bienes complementarios, si sube el precio de un bien complementario baja la demanda de los dos artículos, tanto del bien complementario como del bien en cuestión. Luego tenemos que pensar también en la renta disponible. Y cuando hablamos de la renta disponible tenemos que pensar que depende del tipo de bien, la demanda de ese bien se va a comportar de una manera o de otra, ¿vale? Vamos a pensar, mirad, un bien inferior puede ser, por ejemplo, un producto de marca blanca, ¿vale? Un refresco de cola que no tiene marca, que no es ni Coca-Cola, ni Pepsi o cualquier otra marca líder, ¿vale? Si aumenta la renta, si yo tengo más dinero para poder consumir, consumiré menos cantidad de un producto de marca blanca, porque al tener mayor renta iré a comprar productos de marcas líderes en vez de demandar marcas que son blancas. Es un bien inferior, ¿vale? Pensad, por ejemplo, mortadela y jamón ibérico. Si tengo más renta, consumiré menos cantidad de mortadela porque podré consumir más cantidad de jamón ibérico, ¿vale? Entonces, los bienes inferiores a incremento de la renta supone una reducción de la demanda de ese bien. Luego tenemos que considerar los bienes normales. Los bienes normales son aquellos en los que un aumento de la renta implica un aumento de la demanda. Podría ser, por ejemplo, ir al cine. Cuanto más dinero tengo, más dinero voy a gastar en ir al cine o en salir de ocio, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otra tercera categoría de bienes que son los bienes de lujo. Los bienes de lujo son aquellos en los cuales, con un aumento de la renta, aumenta la demanda de ese bien de lujo más que la proporción del aumento de la renta. Podría ser, por ejemplo, algún artículo de tecnología, ¿vale? Imaginaros, no sé, si yo quiero cambiar mi teléfono móvil, he tenido un aumento de mi sueldo, pero en vez de cambiar un teléfono móvil similar al que tengo, me compro un teléfono móvil de alta gama, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa con los bienes de lujo. Un aumento de la renta provoca un aumento más que proporcional de lo que ha sufrido el incremento de la renta. Y el último factor que condiciona la demanda de un bien o servicio es las preferencias del consumo, ¿vale? Daros cuenta que no solo nos limita la renta y el precio de bienes y el precio del bien en cuestión, sino que en función de mis preferencias también voy a condicionar la cantidad que yo voy a estar dispuesta a comprar de un bien a un determinado precio. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es representar gráficamente la función demanda-precio. ¿Y por qué hablamos de la función demanda-precio y no incluimos todos los factores? Cuando estamos pensando en la representación de la función de la demanda, tenemos que pensar ceteris paribus. Ceteris paribus quiere decir que todos los factores que afectan a la demanda se mantienen constantes, excepto en este caso el precio del bien en cuestión, ¿vale? Entonces, lo que vamos a representar es en el eje de las X vamos a representar la cantidad demandada del bien en cuestión y en el eje de las X vamos a representar el precio de ese bien. Como veis en esta curva de demanda, que es esta, si yo tengo para un precio 1, estoy dispuesta a comprar la cantidad 1, ¿vale? Sería este punto C lo que yo estoy dispuesta a comprar. Pero, ¿qué pasaría si aumenta el precio a un precio P2? Pues como veis, si suben, vamos a imaginaros, un bien normal, ¿vale? El cine. Han cogido, han subido el precio del cine, por lo tanto voy a estar dispuesta a ir con menor frecuencia al cine, ¿vale? Y si todavía suben más el precio del cine, nuevamente voy a estar dispuesta a acudir menos al cine porque ha habido una subida de precio, ¿vale? Entonces, para un bien normal, a medida que aumente el precio, vamos a consumir o vamos a demandar cada vez menos cantidad de ese bien. Podría pasar lo contrario, ¿vale? Podría pasar que baje el precio con lo cual estaría dispuesta a comprar mayores cantidades de ese producto o de ese servicio. Bueno, chicos y chicas, lo dejamos aquí por hoy. Espero que os haya entendido el funcionamiento de la función de demanda, la representación gráfica de la demanda-precio. Por favor, anotad bien todas vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Hasta la próxima sesión.